Me llamo María, estoy estudiando en Francia, en Montpellier Stabs, que es el equivalente aquí en España de CAF, y estoy en primer año de carrera. Pues me fui a Francia desde un primer momento porque gracias al liceo es verdad que es mucho más fácil ser seleccionado allí para entrar en una universidad que por ejemplo aquí. En la universidad allí me cogieron desde el primer momento, gracias a mi nivel de francés, las notas que he llevado en el liceo, gracias a la educación que me han dado o al nivel que me han brindado. La verdad que respecto a los alumnos de allí no noto que sea yo inferior a ellos, sino al contrario, noto que tengo igual el mismo nivel de francés, que me defiendo bastante bien, entiendo todas las clases a la perfección y de hecho cuando ellos me oyen hablar se quedan un poco asombrados porque no se creen que sea española debido al buen francés que he aprendido. Pues la verdad que sorprendentemente no, no me ha costado integrarme ni adaptarme respecto al sistema universitario, de hecho me parece incluso más fácil que el año que yo pasé en terminal, porque la verdad que nos prepararon bastante bien, nos han enseñado a organizarnos, a ser muy autónomos y todo eso la verdad que yo allí lo estoy poniendo en práctica y ahora a la hora de estudiar para los exámenes y todo lo noto y me noto con mucha más confianza gracias a ello. Cuando decides que te quieres ir a Francia lo primero que hacen es inscribirte en una página web que se llama Parcourses y a través de ahí tú vas pidiendo las universidades y sobre todo las zonas donde tú quieres irte a estudiar y a partir de ahí haces como deseos que le llaman y una vez echados tienes que esperar la respuesta de las universidades y es verdad que para elegir en cuanto a la carrera o la universidad incluso los profesores te ayudan mucho, te buscan información, te intentan aconsejar en cuál crees que es mejor y qué carrera creen que en la que tú te vas a sentir mejor por el perfil un poco que que has hecho, que llevas haciendo durante durante todo tu escolaridad. La verdad que viendo ahora un poco mi trayectoria en el liceo sí que puedo decir que es un sistema que realmente yo pienso que funciona y sí que sí que en un futuro llevaría a mis hijos allí porque los profesores es verdad que están muy encima tuyo, te ayudan muchísimo, te enseñan muchas, la verdad que un montón de cosas que luego tú cuando estás ahí dentro no te das cuenta pero cuando sales de allí lo empiezas a valorar realmente. Pues quizá esa relación tan cercana con los profesores porque al llegar a la universidad te das cuenta de que realmente les das igual, o sea eres uno más y sin embargo en el liceo sí que es verdad que aunque tú creas que no, que te tienen manía o eso que siempre dicen los alumnos, en realidad no, buscan realmente tu, tu, hacerte mejor como persona y como estudiante y la verdad que eso se echa mucho en falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!